Hola Albert, Irene Payardo para Deportes 4 y Tele 5. Yo quería preguntarte sobre el mercado de fichajes. El nombre más sonado es el de Paco Alcácer. ¿Va a volver al Valencia? Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya me imagino que tenéis mucho interés en el mercado de fichajes, como ya llevamos mucho tiempo con este tema, desde antes de la abertura del mercado, pero entenderme que nosotros estamos focalizados en el partido de mañana, pensando en el partido de mañana y pensando en los jugadores que nos pueden ayudar mañana. Así que no tengo mucho que decir sobre estos temas. Entiendo vuestro interés, pero no tengo mucho que decir sobre posibles fichajes. Sí, hola, buenas. Nacho Sánchez, del diario ASC. De cara al partido de mañana, ¿qué nos puede decir de Ferran Torres? ¿Ha entrado en la lista? ¿Cómo está físicamente? ¿Está para 90 minutos? Gracias. Sí, ha entrado en la lista, como bien dices. Y está bien, está bien. Bueno, luego decidiremos qué hacemos con él, ¿no? Pero está bien, está para jugar, está para ayudarnos. Y bueno, es una muy buena noticia para nosotros, para el equipo. Hola, Albert. Mónica Arnau, per Apunt. Tot el tema de Ferran que ha passat esta semana, has parlat amb ell? Tot el tema dels retuits, el que ha passat amb ell? Tot el tema de què, perdona? I bueno, i hem parlat, normalment quan un està lesionat, encara que no estigui al camp, ens veiem el vestidor i parlem, no? I en el cas de Ferran, doncs igual. Bueno, ha sigut una molt bona notícia aquesta tornada dels entrenaments, aquesta reincorporació dels entrenaments, i poder comptar amb ell pel partit de demà. I bueno, aquest fet, que sí que és cert, doncs bueno, ell va parlar amb el seu agent i ho van posar a les xarxes socials. Em sembla que va ser d'aquesta manera, però bueno, no li donem més importància, no? L'important és que està bé, que està sà, que podem comptar amb ell i bueno, torno a dir-ho, és una molt bona notícia per nosaltres. Hola, Celà de Lourdes de les Provincies. Ha recuperat, bueno, a Ferran, pots comptar en ell, també ha recuperat a Cangui. Pareix que l'anfermeria va huidant-se, no?, poquet a poquet, sobretot ara que venen estos partits si l'equip avança, per exemple, en Copa. Sí, sí, doncs sempre que recuperem un jugador és una molt bona notícia, no? I en el cas de Cangui torno a una convocatòria després de molt de temps i bueno, doncs una altra bona notícia i bueno, tant de bo podem seguir recuperant jugadors perquè bueno, a la fi, quan més jugadors tinguem en disposició, doncs més recursos tindrem al planter i bueno, i podem afrontar els partits de millor manera. Hola Albert, David Calvet, El Desmarque. Siguiendo este tema que queres saber, a Guedes se le ha visto ya en el campo haciendo ejercicios en solitario, a Rodrigo no se le ha podido ver, ¿cómo están y qué nos puedes decir de sus situaciones? Sí, bueno, pues como bien dices, Guedes está trabajando en el campo ya hace días y bueno, va evolucionando de su lesión, sigue su proceso de reincorporación al equipo y en cuanto a Rodrigo pues todavía no deshació trabajo de gimnasio, de fisioterapia y bueno, sigue también su proceso. Están mejor, van mejorando, van avanzando, pero bueno, todavía necesitan un poquito más de tiempo. Buenos días, Fernando Álvarez de Marca. Esta semana Ocho Torena ha comentado que no hay portero titular en el Valencia, que la última decisión la tiene el entrenador y que se decide por el rendimiento. No sé si lo que sucedió en la Supercopa cambia su opinión sobre Chaume o si va a decidir en el último momento cuál de los dos es titular mañana contra el Mallorca. No, no, la decisión está tomada, está tomada, pero la opinión nuestra, pues como bien dice Ocho Torena, la opinión nuestra es que tenemos, no dos porteros, siempre hemos dicho, tres porteros con Cristian, en los que confiamos plenamente, pero en el caso que me preguntas, pues tanto Jaume como Silesen tenemos plena confianza en ellos y bueno, y hasta ahora la situación ha sido la que ha sido, la que todos habéis visto, pero bueno, eso no cambia nada, nuestra opinión sigue siendo muy buena sobre ellos y ojalá, ojalá esto sea un problema, porque bueno, al final disponer de dos porteros así, pues al final es una solución muy buena para todos. Le voy a preguntar, Per Correa, que se ha quedado fuera de la convocatoria, si tengo que ver en el mercado, si podríais ir este mercado y ver. No, no te resabeura, no te resabeura, se ha quedado fuera de la convocatoria por una decisión técnica, pero no te resabeura. Aquí de nuevo, ha dicho que ya tiene la decisión tomada en la portería, obviamente no os la va a decir, pero se la ha comentado ya a los porteros, esa la primera y luego la segunda. ¿Cree que este tiempo fuera, obviamente ha sido por lesión, que es algo nunca deseable, pero que este tiempo fuera ha podido servir la canguilía a quien se le vio en los últimos partidos en los que participó, un poco mentalmente quizá un poco ofuscado para relajarse y afrontar de nuevo más otra vez la entrada en el terreno del juego y demás? Gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, permítame que no te dé esa información. No solamente quién va a jugar, sino que no te dé la información que me pides tampoco. Y en cuanto a canguil, pues bueno, a veces sí que es cierto que tomarse un poquito de distancia, bueno, yo creo que te hace reflexionar, es bueno, y a veces se ven las cosas con más tranquilidad, tienes más tiempo para reflexionar, para pensar en cosas que ese día a día que te absorbe, que te come, que no tienes demasiado tiempo para analizar como a uno le gustaría o como a veces creo que es bueno. Y bueno, no sé si entiendo tu pregunta de esa obfuscación que ha podido permitir, esa frustración que ha aparecido, como el día de la expulsión, ya te entiendo perfectamente, pero bueno, yo creo que al final tenemos que entender que Kanji es un chico muy joven, que tiene mucha gente muy pendiente de lo que hace, y como hemos dicho, o como yo he repetido muchas veces, yo creo que en estos casos lo mejor es naturalidad, dejarle que siga su proceso, su camino, y yo creo que esa es la mejor manera, o yo entiendo que esa es la mejor manera para tener un mejor rendimiento, pero bueno, lo hemos visto bien en los últimos días de entrenamiento, y bueno, creemos que está en una buena forma, ha venido con muchas ganas, con mucha ambición, y bueno, yo creo que eso es muy bueno para el equipo. Buenas tardes otra vez. Le quiero preguntar por Gameiro y Maxi. Han coincidido muy pocos, seguramente porque o estaba lesionado uno, o porque tenía otras opciones, como el caso de Rodrigo, me gustaría preguntarle, y le pregunto si los ve compatibles y si cree que son una pareja que puede funcionar en el Valencia. Sí, bueno, pues lo has dicho muy bien. No han jugado mucho juntos, es cierto, pero no ha sido porque no creamos que no lo pueden hacer juntos, ha sido principalmente porque estaba Rodrigo, que bueno, ya sabéis que es un jugador muy importante para nosotros, y esa competencia es muy dura para ellos también, esa es la realidad, pero no porque, todo lo contrario, tenemos una muy buena opinión de los dos, son dos jugadores de muy buen nivel, de gran nivel, como todos sabéis, y que nos vamos a descubrir ahora, y claro que es una opción no para ahora, sino para cualquier momento. Hola Albert, Irene otra vez. Yo quería preguntarte y retomar el tema de Correia, porque has dicho que no tiene nada que ver que pueda salir, pero yo querría saber si estás esperando algún lateral derecho, porque esta semana parecía que Pichini había empeorado, luego él lo aclaró en sus redes sociales, pero la afición sí que reclama un jugador para esa posición, y me gustaría saber si lo espera. No, yo he dicho que el hecho de que Correa se quede fuera de la convocatoria, que no tiene nada que ver con una posible salida, como me comentaba tu compañera, a eso me refiero, no me refiero a nada más. Yo he dicho siempre que estoy muy contento con la plantilla que tenemos, la plantilla de garantías, y estoy muy contento con ella, con todos y cada uno de los jugadores, luego también es cierto que no solamente este club, todos los clubes tienen un departamento que tiene que estar pendiente de las posibles opciones que se puedan dar, y tiene que estar al corriente. Hay gente que trabaja para eso y se dedica a eso, entonces, en todos los clubes, luego las oportunidades que puedan surgir, o que puedan darse en periodos de mercado, pues bueno, se estudian y se valoran, y al final se decide la mejor situación, pero como en cualquier sitio, con ese departamento que se dedica a ese seguimiento de esos jugadores. Me gustaría preguntar para el rival de Demapel en Mallorca, que en la Lliga París que tiene menos puntos de Esquemerell, así también ganarán y no van a hacer un mal partido. Así que, perdón, al final... Que así ganarán, ganarán el Valencia, pero no harán un mal partido. Sí, 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 así es. Bueno, yo creo que es un equipo, como ya has dicho, que podría tener más puntos de los que tiene. Es un equipo que, bueno, muy penalizado fuera de casa, pero sí que a casa seva, Somoís ha tret puntos, ha guanyado equipos muy importantes, como el Madrid, como el Villarreal, y que, a mi opinión, es que ha dado un muy buen nivel, incluso partidos que ha perdido, como el del Betis o como el del Sevilla, juegan a un buen nivel, a un muy buen nivel. Y nosotros sabemos que demà tendremos un rival muy difícil, como cualquiera de primera edición. Un rival muy bien trabajado, muy bien ordenado defensivamente, con un muy buen entrenador. Que, bueno, que las cosas que hacen, yo creo que lo hacen muy bien, y que están intentando, pues, hacer algunos cambios, intentando encontrar el mejor camino con diferentes variantes que están buscando, y, bueno, sin duda que sabemos de dificultad que nos trobaremos demá. Hola, Albert, yo quería preguntarte por el temporal que va a tomar mañana a Mallorca, si nos han comentado que si hay algún problema con el partido, si yo os he asegurado que el partido se va a disputar con normalidad. Gracias. No, estamos al corriente de eso, pero no tenemos novedades en cuanto a que hay ningún cambio en cuanto al partido, pero sí que sabemos del posible temporal o de la situación metodológica. o de la situación metodología. Gracias.